¡Suscríbete! 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 Un poco más, de la piel que me empeñe, de pasión ¡Oh, no! Un poco más, de mi corazón, aquí viene todo, no me digas yo Porque ya no aguanto más, de ti me estoy poniendo Un poco más, de mi corazón, aquí viene todo, no me digas yo Solo perdíame más, tu rostro ya va a centrar Al menos dame una mirada, una señal, una palabra Tú sabias bien que donde estés, aquí te espero Y no soy nada sin tus ojos, y nada soy sin tu cuerpito Y nada soy sin el perfume de tu amor ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pum, pum, 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 pum! Láte mi corazón cada vez que siento Que solo quiero ser el tuyo de tu amor Darte mi corazón cada vez que siento Que solo quiero ser el rey de tu amor Pum, pum, pum de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, y me estoy muriendo Pum, pum, pum de mi corazón Haré la luz de tu corazón Porque no aguanto, no aguanto lo más, y me estoy muriendo Pum, pum, pum de mi corazón Solo nada más, el amor que llevo sin entrar Pum, pum, pum de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Y le dieron tres cuerpecitos Cha, 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 cha Y me estoy muriendo Pum, pum, pum de mi corazón Vamos a darle la luz de tu corazón Solo ten y dame más Lo que llevas sin entrar ¡Ooooy! Esa ha sido la artificial, ¿eh? Pero bueno